Diputada Jeter por una cuestión de privilegio. Gracias, señor Presidente. Silencio. La verdad que lo hubiera querido hacer a las 2, 3 de la tarde, donde corresponde hacer la cuestión de privilegio. Pero bueno, nos tocó esta hora y hay que bancarse. Yo quiero expresar mi repudio a las expresiones de la vocera presidencial o portavosa, como se hace llamar, la señora Gabriela Cerruti. Y quiero hacerlo porque más allá de la gran improvisación que hemos vivido el fin de semana último y que ha mostrado una vez más este gobierno, ella el día 30 de junio en una conferencia tomó a la ligera en forma graciosa, irónica, la pregunta de un periodista sobre qué se tenía pensado hacer con respecto a la inflación porque había visitado un supermercado y los precios habían subido más del 20%. Lo están estafando, Peralta le dijo en forma socarrona y le mandó a buscar precios y le mandó a buscar a comprar en otro supermercado. Yo creo que la portavoz o la vocera presidencial no puede tomar a la ligera y con sorna el tema más importante para los argentinos hoy que es la inflación. Es el tema que más preocupa a toda la población. Y les voy a dar algunos datos para que la portavosa se entere y pueda pedir disculpas. La canasta básica alimentaria se incrementó en los últimos 12 meses un 62%, la canasta básica total trepó un 55% y eso quiere decir, y es muy importante recalcar porque es la primera vez que pasa en nuestro país que una persona que trabaja, aporta y está en blanco, es pobre. Una familia tipo de un matrimonio con dos hijos necesita para cubrir sus necesidades básicas totales 105.000 pesos y un salario promedio en la Argentina llega a 64.700. Es decir, que necesita un salario y medio para cubrir sus necesidades totales básicas. Quiero decir también y traje para ilustrar cómo ha subido, cuál ha sido el índice de inflación que por supuesto supera todo índice que tenemos a partir de la convertibilidad y que ha llegado en mayo al 60%, 60,7% interanual y que en junio seguramente va a ser superior. Pero quiero decir y mostrar lo más paradójico y lo más simbólico que prometió este gobierno o Alberto Fernández que era el asado de los argentinos. Este es el aumento desde que está Alberto Fernández, la paleta subió un 276%, la carne picada común un 273% y el asado un 273%. Creo que nosotros, por lo menos en nuestra vida adulta, no hemos tenido un gobierno tan calamitoso como este, sí quizás nuestros adultos, porque nunca dejo de recordar cuando mi padre me decía lo caótico que era vivir en el gobierno de Isabel Perón. Le están compitiendo y le está saliendo bastante bien. Ahora lo que voy a mostrar, lo último, señor Presidente, para cerrar, esto es lo que salía cuando, ah, pero Macri, con estos tres billetes se compraba un kilo de asado. Miren ahora todo lo que necesitamos. Con 11 billetes y con suerte algún argentino puede comprar un kilo de asado. Muchas gracias y ojalá que se den cuenta que el problema de todos hoy es la inflación y la pérdida de poder adquisitivo. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputada.